¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo. Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno. ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Oh! ¡Aquí viene! ¿Listo, azul? ¡Ah! 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 ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón rojo! ¡Ah! 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 ¡Fuf! ¡Bien hecho, azul! ¡Aun no tengo mi helado! Odio los cohetes Vamos, mecánicos Veamos si se encuentra bien Nos vemos de nuevo pronto Adiós Es un día agradable y soleado, Eric Mecánicos Eric está ansioso porque le hagamos sus reparaciones Ánimo, dormilones Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche Hay que reparar pronto a Eric para que pueda irse No, 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 no No sé qué les está pasando hoy ¡Guau! Tienes razón, Eric Su centro de carga se desenchufó durante la noche Con razón no tienen ganas de trabajar Vamos, mecánicos dormilones Tiempo de una recarga Oh, jaque mate ¡Yay! Muy bien, mecánicos Todos tienen batería ahora Así que... ¡Vamos todos a trabajar! ¡Listo, Eric! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos veremos pronto aquí en el taller de Gecko! Hola a todos Hoy es un día ocupado Bebé camión y Max el camión monstruo necesitan neumáticos Pero, ¿dónde está Max? ¡Hola, Max! ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! Así que ustedes lo harán, azul y rojo Creo que algo no está bien ¡Vamos, Amarillo! Los neumáticos fueron intercambiados Está bien Todos cometemos errores Hay que poner los neumáticos en su lugar Ay, no te preocupes, Max Pronto estará todo en orden ¡Oh, puchi! Bebé camión Sabemos que te estás divirtiendo Pero traes los neumáticos de Max Tenemos que devolvérselos ahora Bien hecho, bebé camión Siempre es importante devolver las cosas Después de pedirlas prestadas ¡Nos veremos después! Adiós Hola, Bobby ¡Ay, no! Reemplacemos ese viejo parachoques ¡Ay! Muy bien, mecánicos ¿Podrían quitarle el parachoques, por favor? Con mucho cuidado Con cuidado ¡Cuidado! ¡Coordínense, mecánicos! ¡Tenemos que hacer trabajo en equipo! ¡Gracias, Verde! ¡Ay, no! Tendrán que terminar la reparación solos, mecánicos ¡No! ¡Verde! ¡Fío! ¡Gracias, Verde! ¡Ay, no, mecánicos! ¡Necesitan trabajar en equipo! ¡Ay, buen trabajo, mecánicos! ¿Ven lo que puede hacer el trabajo en equipo? ¡Estás listo, Bobby! ¡Oh! ¡Ah, gracias, Verde! ¡Oh, hola a todos! Azul y yo nos dirigimos a buscar un árbol de Navidad para el taller. ¡Es Bobby el autobús! ¡Está atascado! ¡Este chocolate te calentará! ¡No te preocupes, Bobby! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡No funciona! ¡Desengánchalo, Azul! ¡Intentaremos otra cosa! ¡Ay, no! ¡Ahora Tilly está atrapada en la nieve! ¡Ay, querido Azul! ¡También nos atascamos! ¡No estés triste, Azul! ¡No estés triste, Azul! ¡Alguien nos ayudará! Tomemos un poco de chocolate caliente. ¡Oh! ¡Mira! ¡El chocolate caliente derritió la nieve! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Engancha a Bobby! ¡Je-je! ¡De nada, Bobby! ¡Pero qué haremos con este árbol que se cayó! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ah! ¡Hola a todos! Vicky la camioneta de helados vino a su revisión. Solo estamos haciendo algunos toques finales. Gracias, Amarillo. ¿Podrías darme un destornillador? ¡Con cuidado, mecánicos! ¡Ese tanque está lleno de aire muy frío! Así es como Vicky congela su helado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, mecánicos! ¡Ustedes me salvaron! ¡Ahora, terminemos de reparar a Vicky! ¡Gracias, Vicky! ¡Adiós a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Y rojo va a subir al techo! ¡Instalamos unos nuevos paneles solares! ¡Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller! ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! ¡Estás muy sucio! ¡Y apenas te lavamos ayer! ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio y listo para viajar, Bobby! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra. ¡Muy bien! ¡Nos veremos para más información y diversión en el taller de Gecko! ¡No me siento muy bien! ¡Ay, amigos! ¡Hoy es el servicio de Car y el autobús! ¿Pueden hacerlo ustedes, mecánicos? ¡Ah! ¡No me siento! ¡Ah! 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 ¡Ugh! ¿Está todo bien? ¡Ugh! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! ¡Ya me siento mejor! ¡Los mecánicos lo tienen todo bajo control! ¡Gran trabajo, amigos! ¡Tienes razón, Verde! ¡Hay un incendio! ¡Fiona, el camión de bomberos ya está en camino! ¡Oh, no! ¡Mamá y bebé camión están haciendo una carrera! ¡No oyen la sirena de Fiona por sobre sus motores! ¡Fiona, es hora de darte una sirena más fuerte! ¡Vamos, mecánicos! ¡Instalemos la nueva sirena de Fiona! ¡Eso es! ¡Necesitamos un fuerte sonido de sirena! ¡Todo listo! ¡Pruébalo, Fiona! ¡Eso no está bien! ¡Suena como un timbre! ¡Intentemos de nuevo! ¡Y eso sonó como un dinosaurio! ¡Necesitamos una sirena! ¡Esa es una sirena! ¡Pero tiene que ser más fuerte! ¡Ese cono de tráfico amplificó tu sonido! ¡Tal vez algo así funcione con la sirena! ¡Esa sirena sí que se oye fuerte! ¡Adiós, Fiona! ¡Gracias por visitar el taller de Gecko! ¡Bienvenidos a la gran carrera en la que Wilbur T, yo la comabreja, demostraré que soy el mecánico más rápido del lugar en mi maravilloso turbo camión gigante! ¡Jijiji! Está bien, Tilly. No necesitamos un motor turbo para ganar. Nunca me has defraudado. ¡Correcto, Gecko! ¡La carrera iniciará cuando se encienda la luz verde! ¿Listo? ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Jijiji! ¡Vamos! ¡Vamos, Tilly-Grúa! ¡Estoy deseando conseguir la brillante medalla de ganador! ¡Combinará con mi hermoso reloj! ¡Eso es, Tilly! ¡Sigue así! ¡Activaré el botón turbo! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡No podemos parar! ¡Vamos corriendo al rescate! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ayuda! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Lo sacaremos de ahí enseguida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Supongo que ganaste de forma justa! ¡Pero la próxima vez seré el ganador! ¡Vuelve para más diversión en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Hoy es un día tranquilo! ¡Hacemos la limpieza de rutina! ¿De dónde viene todo ese ruido? ¿Bobby Autobús? ¡No te ves nada bien! ¡Entra! ¡Vamos a revisarte! ¡No puede ser! ¡Bobby no se encuentra bien! ¡Veamos si podemos averiguar qué está mal! ¡Tal vez tu radiador necesite agua! ¡Vayan por agua, mecánicos! ¡Auch! ¡Nope! ¡Eso no era! ¡Ah! ¡Esperen un minuto! ¡Ajá! ¡El pobre Bobby tiene una fuga de aceite! ¡El aceite mantiene el motor funcionando bien! ¡Podremos arreglarlo! ¡Ya encontré lo que te causa dolor! ¡Una fuga de aceite en tu motor! ¡Verde reparará el agujero al instante! ¡Lo soldará con chispas muy brillantes! ¡Y una curación inmediatamente! ¡GENIAL! ¡Bien hecho, azul! ¡Bien hecho, verde! ¿Ya te sientes mejor, Bobby? ¡Otro cliente feliz! ¡Ya terminamos! ¡Nos veremos la próxima en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Son mamá camión y bebé camión! ¿Por qué están esperando aquí? ¡El túnel está bloqueado y no se puede pasar! ¡Mmm! ¡Vayamos a revisar! ¡Oh, hay un derrumbe! ¡Oh, hay un derrumbe! ¡No! ¡Otro derrumbe! ¡Estamos atrapados! No se preocupen, tengo mi caja de herramientas Vamos a necesitar herramientas más grandes Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Guau! ¡No sabía que eras tan fuerte! ¡Mamá camión nos salvó! Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el taller de Gecko ¡Hola a todos! Eric la excavadora viene a su servicio Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones ¿Quién quiere ayudar? Creo que elegiré a... ¡Amarillo! Sé que quieres jugar Pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller Comenzaremos revisando tu motor, Eric Dame unas revoluciones fuertes Tú puedes hacerlo mejor, Eric ¡Gran atrapada, Amarillo! ¡Aguanta, Amarillo! Probemos tu tracción, tu oruga Última parte del servicio, Eric Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora Necesita un poco de aceite, Amarillo ¡Bien hecho, Eric! ¡Tu servicio está completo! ¡Ya estás listo para más excavaciones! ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? Te dije que el trabajo sería divertido Los espero para más trabajo y diversión aquí en el taller de Gecko ¿Qué onda el camión de bomberos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu manguera no funciona? Vamos a revisarte No te preocupes, Fiona Pronto estarás reparada Iré por mi llave inglesa ¡Aguanta, Amarillo, Amarillo, Amarillo! ¡Aguanta, Amarillo, Amarillo! ¡Aguanta, Amarillo, Amarillo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, mecánicos! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Estás bien, Amarillo? Bueno, creo que el problema quedó solucionado Gracias por visitar el taller de Gekko, Fiona ¡Adiós! ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡Uf! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¡Esa no es una nube normal! ¡Hay que ir a investigar! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor comadreja! ¿Todo está bien aquí? ¡Todo está bien, Gekko! ¡Ay, me rindo! ¡Déjame revisarte, Dylan! ¡Mmm! ¡La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan! ¡Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás! ¡Jijí! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Vamos a necesitar la ayuda del sol! ¡Y también para Dylan! ¡Esta batería se cargará con los paneles solares! ¡Mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan! ¡No! ¡No! ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡El piso está muy sucio! ¡Limpiaremos el lavado de autos! ¡Miren! ¡Ahí viene Bebé Camión! ¡La lavaremos! ¡Hola, Bebé Camión! ¡Déjame adivinar por qué estás aquí hoy! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! Ahora que el jabón ya está mezclado, ¡podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡Qué extraño! Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas. ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Bebé camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Y bebé camión está limpia y brillante! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Todo listo, Eric! ¿Está mejor? ¿Qué fue eso? ¡Oh, es Max el camión monstruo! ¡No debería jugar aquí! ¡Las obras en construcción son lugares peligrosos! ¡Miren todo el desorden que está causando! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Max se quedó sin combustible! ¡Hay que sacarlo de allí antes de que el cemento se seque! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan más combustible! ¡Oh, vaya! ¡El cemento estará duro en menos de un minuto! ¡Oh, no! ¡No debería jugar! ¡Oh, no debería jugar! ¿Cómo le llevaremos este combustible a Max? ¡Jajaja! ¡Hijo un puente! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡El cemento está casi seco! ¡Adelante, Max! ¡Parece que Max aprendió su lección! ¡Gracias, Max! ¡Otro problema resuelto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Azul! ¡Azul! ¿Dónde estás? ¡Hola a todos! ¡Estamos trabajando afuera! ¡Porque la escalera de Fiona está atascada! ¡Es muy alta! ¡Será mejor que también revisemos tus neumáticos, Fiona! ¡Hola, Azul! ¿Pueden traer el gato hidráulico, por favor? ¡Bien hecho, Rojo! ¡Voy a traer mi llave! ¡Santos rebotes! ¡No te preocupes, Rojo! ¡Vamos a bajarte de ahí! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Busquen una manta! ¡Tengo una idea! ¡Rojo! ¡Cuando yo diga salta! ¡Tú saltas! ¿De acuerdo? ¡Salta! ¡Salta! ¡Oh! ¡Azul! ¡Es hora de ser un héroe! ¡Listo, Azul! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Tranquilos! ¡Los tenemos! ¡Biu! ¿Salvaste el día, Azul? ¡Hurra para nuestro héroe! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Terminemos el servicio de Fiona! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Gecko los saluda! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Así que pensé en ponerme a observar las aves! ¡Ah! ¡Miren! ¡Son los gemelos, Barry y Carrie! ¡Parece que se divierten! ¡Oh, no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense, mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡No te preocupes, Barry! ¡Pronto te sacaremos de ahí! ¡Azul! ¡Te haremos una revisión! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡El motor no arranca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carrie vino a animar a Barry! ¡Qué encantador! ¡Oh! ¡Chu! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sabía que estaba pasando algo sospechoso! ¡Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry! ¡Es por eso que su motor no arrancaba! ¡Es muy agradable que tus amigos te visiten! ¡Te ayuda a mejorar más rápido! ¡El pez está a salvo y en casa ahora! ¡Sus amigos debieron preocuparse por él! ¡Bueno! ¡Parece que todo terminó bien! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Vamos, Azul! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Buenas noches, mecánicos! ¡Oh! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay cielos! ¡Necesitas un neumático! ¡Yo puedo arreglarlo! ¡Pero no hay que hacer ruido! ¡Piuv! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Todo listo, Bobby! ¡Buenas noches! Tal vez solo... me acostaré un segundo. ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! ¡Soy el señor Comadreja! ¡Dueño del taller Comadreja! ¡Automatizado para arreglar todo rápidamente! ¡Hola, señor Comadreja! ¡Soy Gecko! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Mi nombre es Gecko! Ok, Floela. No tardaré mucho. No estoy muy seguro cuál botón inicie el servicio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Oh! 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 ¡Imm! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Ella no se ve bien! ¡Ehh! ¡Ven Fiona! ¡Te revisaremos! ¡Este es el problema! El señor Comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite. ¡Arreglamos el problema correctamente! ¡Ahora Fiona está libre de burbujas! ¡Estoy seguro de que presione el botón correcto! ¡Ups! ¡Nos veremos pronto en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia! ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos! ¡Vamos, Tilly Grúa! ¡Es Eric la excavadora! ¡Creo que golpeó una roca! ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh, Azul! ¡Sé que la tormenta te da miedo! ¡Pero necesitamos tu ayuda! ¡Serás valiente, ¿verdad? ¡No! ¡No puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la presa se va a desbordar! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, Azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, Azul! ¡Bien hecho, Azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Estamos revisando a Bob y el autobús! ¡Ya casi terminamos! ¡Alto! ¡Siga! ¡Alto! ¡Mecánicos! ¡Todavía sigo aquí! ¡Aaah! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Gana! ¡Gana! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Ay no! ¡Bobby no me escucha! ¡Ah! 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 ¡Mecánicos! ¡Ayuda! ¡Hagan algo! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un puente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un puente elevado! ¡Buena idea, mecánicos! ¡Voy a intentar alcanzarlo! ¡Oh! ¡Fallé! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien hecho, Amarillo! ¡Tú salvaste el día! ¡Oh! ¡Está bien, Bobby! ¡No lo sabías! ¡Y nadie salió herido! ¡Gracias por toda su ayuda, mecánicos! ¿Qué haría yo sin ustedes? ¡Adiós! ¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? ¡Lo siento, mecánicos! ¡Terminaré el cambio de aceite de bebé camión! ¡Adelántense! ¡Yo iré pronto! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Truco! ¡Otrato! ¡Bah! No les haré ningún dulce. ¡A menos que me asusten! ¡Y nada me asusta a mí! Es inútil. Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo. ¿Volvieron tan pronto? Oh, lo siento, mecánicos Esperen, ¿qué dices, bebé camión? ¡Ajá! ¡Esa es una buena idea! Otra vez esos que intentan asustarme Déjenme en paz, no quiero ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Le dieron un buen susto de Halloween! ¡Feliz Halloween! Hola a todos, los saluda Gecko Estamos de camino a casa ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? No te preocupes ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, mecánicos! Busca entre esas flores rojas ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? Tiene que estar por aquí Lo siento, bebé camión No pude encontrar tu chupete No pude encontrar tu chupete ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! Aquí tienes, bebé camión ¡Ah! ¡Un final feliz! Gracias a todos por su ayuda ¡Adiós! ¡Se ven muy bien, mecánicos! ¡Ya están listos para Halloween! ¡Incluso Tilly irá con nosotros! ¿Qué pasa, verde? ¿Hay un monstruo afuera? ¡Mejor iré a revisar! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡No existen los monstruos! ¡No existen los monstruos! ¡Hola! ¿Estás bien, amigo? ¡Ven hacia la luz! ¡Ay, amigo Max! ¡Necesitas una limpieza de Halloween! ¡Vamos a meterte al lavado! ¡Je, je! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Recuerden! ¡No existen los monstruos! ¡Je! ¡Cuando quieras, Max! ¡Estás listo, Max! ¡Ya no das tanto miedo! ¡Je, je! ¡Feliz Halloween a todos! Adiós.